Hola amores, de esta ganadería José Santos del portugués José de Michoacán son los que están dentro del ruego Entra de Luis Octavo, uno de los coñados de Michoacán Espéralo, espéralo, así confían las patas de su pata en la zona A la gente está llorando y te quedan más Eso es lo que se le da a la gente a la mañana Vamos bien Rojello, cuatro, paño de largo, dos salvos para hacer el salto Tomiéndose de fondo para entrarle hacia la derecha Uno y uno, uno y uno, échale, entra de Rojello, le tira un cruzacito Está buenísimo Rojello, buenísimo elazo, cruzado y se va a girar A ver, recibe esto, estas son buenas Un trato cruzadicto Ese trato colorado nos salva ahora listo para hacer el salto Ahora sí que ganadores, los que les gusta y les apasiona ser Ponder y pegar los buenos fiales Vamos viendo a ser Lucina Caripea, en molechuga, comandamos ¡Ave! ¡Ay, que de las mueras, que respira el tate! ¡Bueno, mi pata, se la mata, 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 se le jura Sigue suelto este carne en oscuro ¡Échale, chapín! ¡Échale, chapín! ¡Hablele al cuaco, mora, caramelado! ¡No se me quede! ¡Arruzado, Luis! ¡Otro, benecito más! ¡Mis amigos, alta embarazo! uno más y en este segundo no pegan buen lazo cabecero y le segundan con el peón, entonces el perro siga, mientras tanto, vámonos pegando a tu buen son, animáralos a caballo ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Adiós con ganas de este carro en el sur, junto al lazo cabecero amárrele, vuelta a la hora de, y agarrando a su derecha, siempre le meten en vueltas, con pasillos de la mano ¡Ánimo! 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 ¡Sálvase a Lucita, Luz, Vendé! ¡No ha detendido! ¡Como lo suelecero! ¡Asegúrese que lo hicieron! ¡Vamos viendo! ¡Parece ser a ver si pasan! ¡Vengero, no ha caído! ¡Vamos viendo a Rafael Alcaraz! ¡Urindo a Michacán! ¡Oigan más! ¡Que buen son! ¡Santeles, hermanitos! ¡Santeles, hermanos, hermanos, hermanos! ¡Aparles, oficial! ¡A Pialazo! ¡Pialazo, Pialazo, Pialazo! ¡Aparles, a marlos, a marlos! ¡A recorto! ¡A recorto, Pial! ¡Eh! ¡Ya chuto, guau, güey! ¡Wow! ¡Ven que se pago, güey!